Mezclando lo mejor de la salsa DJ Jonathan David Descansó, despertó, fue uno que irá Y entonces, y entonces ¿De qué vale que mi amor te haya entregado? Dime qué ¿Cómo hacer para olvidarme del pasado? Si cambié mi ser por amarte a ti ¿Qué quieres que haga si te di lo mejor? Si las noches de amor no tienen valor Dime si es no dormir esperando por ti El tener en mi boca el sabor a ti Ver un ave volar, recordarte y soñar Retirar bajo el mar O creer que el viento te habla Y entonces ¿De qué vale que mi amor te haya entregado? Dime qué ¿Cómo hacer para olvidarme del pasado? Si cambié mi ser por amarte a ti Yo te amé una vez y otra vez Me entregué Sé muy bien que fallé Sé muy bien que fallé No seas así No seas así No seas así Regresa a mí Está tu cuarto Y una cama esperando por ti Y mi alma guardándote aquí Regresa conmigo Está esperándote un corazón en pena Que solo sueña contigo Regresa conmigo Y si no viene hasta a mí Yo me puedo morir Y a mi corazón como se lo digo Regresa conmigo Conmigo Conmigo, conmigo Y yo te digo Dame otra oportunidad Yo te lo pido, mi amor Regresa Conmigo Dime qué valió la pena Que mi amor te diera Mi alma pide que vuelvas Ay, 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 ay Deja que tus brazos me quieras No lo detengas Ay, 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 ay Mi cuerpo pide que llegue Ay, 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 ay No me digas No espero a que tú te entregues Y hasta las hojas del árbol Ya se han caído Porque no, no estoy contigo Vuelve que te quiero Vuelve que te amo Y si te vas yo te sigo Ay, 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 ay Porque se han hinchado mis ojos por llorar Ay, 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 ay Te necesito conmigo Ay, no me hagas esperar Ay, 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 ay Que tú te las he hecho caudan los sonríos Que con tenerla se va en la fría Este el frío Que vive volando entre mis sueños Me tope con mis manos Me tope con mis manos Ciento y vibro Como le explico Que yo cambié para quererla y ser querido Tiene razón en desconfiar del amor mío Que el lío Que el lío Solo una oportunidad Eso le pido Como le digo Que puede confiar Que puede volar Si quiere entrar Como corazón Y revisar si está Ocupando su lugar Porque tiene llorar Porque tiene llorar Porque tiene llorar Como le digo Que al conocerla se hizo caudan los sonríos Que con tenerla se va en la fría hasta el frío Que vive volando entre mis sueños Me tope con mis manos Siento y vibro Como le explico Que yo cambié para quererla y ser querido Tiene razón en desconfiar del amor mío Que el lío Solo una oportunidad Y un momento nada más Eso le pido Y un día Eres toda dueña Del amor que siento, ya que está en el agua, y ahí está el amor, mi losa, mar y cielo, guerra y paz Descansó, despertó, fue una ojera que se apagó Tristeza como estás, pensé que no iba a verte malas Me había olvidado que eras fría, que mi sonrisa te lastima Que te alimenta mi llorar, que he venido a acompañar Y quien soy yo, si no tengo su amor, me hace falta el calor, solo el llanto, dolor y frío Y como estoy, me robó el corazón, quedé con la ilusión, se ha llevado todo lo mío Este amor, mi losa, mar y cielo, guerra y paz Descansó, despertó, estoy vivo, oh como estoy Y quien soy yo, si no tengo su amor, me hace falta el calor, solo el llanto, dolor y frío Y como estoy, me robó el corazón, me dejó en el dolor, se ha llevado todo lo mío Y quien soy yo, si no tengo su amor, me hace falta el calor, solo el llanto, dolor y frío Te llamo este amor, te olvido de todo Te olvido de todo, te olvido de todo Te encantan buenas, te hasta olvido de todo Te olvido de todo, te olvido de todo Una mirada que mata, y solo con escuchar su voz el corazón me pide ayuda Se acelera más mi palpitar cuando me saluda Y esa chica es mía, mía, ella está dura Que está tan buena, que cuando la veo, olvido de todo Te olvido de todo, te olvido de todo Te está tan buena, que hasta olvido de todo Te olvido de todo, te olvido de todo Dice que en este fin de semana me va a dar una sorpresa Será que por fin ella me quiere, o me presenta el marido y se me acaba la fiesta Tan buena, que hasta olvido de todo Te olvido de todo, te olvido de todo Tiene unos labios hermosos y un caminar Que para tenapico y todo el mundo la quiere mirar Con sus ojitos abiertos de par en par Que me mire pa' decirle Que el negro te queda bien Y este negrito te va El barrientero dice que es la más bella Mujer de telenovela El barrientero dice Y no sé cómo hacer A que esa muchacha me quiera El barrientero dice Que es la más bella Planto bandera El barrientero dice Que ella me muerta, me aprieta y me pegue Y todo lo que quiera Tal vez te lo dice Por un beso tuyo Daría lo que fuera Tal vez te lo dice Si apoderado de mí Ay, de que calla la manera Música Música Que ella quisiera y me pidiera Besitos al amanecer Si ella quisiera y me pidiera Si me dijera que está loca, loca, loca Por mi querer Ella quisiera y me pidiera Que me dijera que soy lo mejor Que ha podido conocer Que ella quisiera Que le ve mi vida entera Y más le daré Música Y si te pide más Pues dato Y si ella quiere más Ay, bendito, nene Música Y si te pide más Un pompil Música Y si ella quiere más Ay, nego Lo que oye Música 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 Música